Vuelve Kore Eda, el director japonés que nos sorprende prácticamente cada año con una nueva historia que a veces convence y otras veces no. Esta vez vuelve a sus orígenes, vuelve a Japón, después de rodar en francés en La Verite, y en Corea del Sur con Broker. Una historia de unos señores que robaban a un bebé y lo querían vender, pero luego se encariñaban demasiado. Y no sé, lo vi en Cinemaldi, era un día largo, tenía cinco películas al día, era la quinta película, me estaba durmiendo, no sé, que igual es una grandísima peli, pero a mí en el momento no me lo parecía, no sé. Tenéis la crítica por aquí, por el canal, si la queréis buscar. Pero con esta peli no te vas a dormir, tranquilo. Se estrena el 29 de septiembre, también participa en la sección Perlac del Cinemaldi, y así es como luce. Me voy a atar esto, que me he visto en algunos vídeos, parece como un proxeneta. Vaya maravilla de película. Hay pelis que te atrapan desde el primer momento y no te sueltan. Esta es una de ellas. Narra los hechos acontecidos en un instituto donde supuestamente un profesor agrede a un niño, a un alumno, y la madre acude al centro para buscar explicaciones. El instituto no quiere involucrarse mucho y la madre se desespera, como es normal. Está contada por varios puntos de vista y vamos averiguando cosas. Nada es lo que aparece en esta peli de Corea. Y es lo que te atrapa. Tenemos el punto de vista de la madre. Tenemos el punto de vista del hijo, del profesor, la directora. Cada una tiene sus problemas y vamos sabiendo lo que ocurre a medida que avanza la cosa. No vas a saber qué es verdad hasta el último momento. Minato, se llama el niño protagonista, un chico con muchas inseguridades que es quien provoca todo este caos. Al comportarse de forma extraña, la madre nota algo, algo falla, algo ocurre. Y empieza a preocuparse. No quiero contar nada, nada de la película. Es que es muy buena. Y hay pelis que tienes que ir sin saber nada. Si has entrado a esta crítica, muy bien, gracias por entrar, gracias por dejarte el like y todo eso. Pero no sé, o sea, yo me iría. O sea... Vaya forma de autoboicotarme. Gracias por venir a este vídeo, pero vete ya. No, a ver, no te voy a spoilear nada, pero bueno, a ver, tú sabrás. No, a ver, eres libre de hacer lo que te salga de las narices. Es un trabajo muy bien construido, delicado, de las mejores de coreidad en los últimos años. Sí, ¿por qué no decirlo? La fuerza que tienen las imágenes te provocan sensaciones extrañas en tu cuerpo. Y los ángulos que usa para mostrar una cosa u otra. Cómo juega a que una escena tengamos varios puntos de vista. Con lo que al principio entendemos una cosa y llegamos a odiar a un personaje. Pero luego vemos el otro lado de otra perspectiva y decimos... Ahí va, pero si no era culpa suya. La peli se tambalea en un constante de eso. Aparentar algo que luego realmente conocemos, pues que no es así. Y la estructura de narrar es muy acertada, muy atractiva. Mmm, me gusta. El humor es una de las características de Corea. Ese humor sutil que viene cuando menos te lo esperas. En una conversación tensa, con un chistecito gracioso, te hace que te relajes. Quitándole de lloro al asunto. Han habido varias carcajadas en el cine y es que la proyección estaba a rebosar. Si hubiese llegado un poco más tarde, tendría problemas para sentarme. De hecho, bueno, yo estaba sentado no en última fila, pero por ahí, en una esquina. Que las esquinas me gustan porque así me puedo espatarrarme. Porque es que no quepo, no sé qué hacer con mis piernas en los cines. Hay algunos cines que, ostras. ¿Por qué he estado diciendo esto? Uno ha entrado, ha dado la vuelta al perímetro de las butacas por debajo de la pantalla. Y se ha quedado un buen rato ahí viendo la película de Vía. No encontraba sitio y ya está. Tiene un poco ese aura de la caza con aquel Max Michelson. Espectacular, como siempre. Lo tendremos en el Cinemaldi, en Donosti, en una semana. Ojalá poder saludarlo, ojalá poder conocerlo. Ojalá poder darle la mano y decirle, oye, ole tú. Ole tú, chaval. La caza se trataba de un profesor de escuela que, por confusión, una niña empieza a decir que lo toca a escondidas. Creando un revuelo en la escuela y entre los padres, increíble, queriendo fastidiarle toda la vida a ese pobre señor. O sea, imagínate que te viene a casa tu niño y yo qué sé, empiezas a notarla rara y le dices, ¿qué te pasa de...? No, este señor me ha tocado guapa, 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 guapa. Pongámonos, pongámonos, prepáremonos porque aquí va a correr sangre. Un peliculón de Thomas Vinterberg que más tarde volvería con el actor para otra ronda. También un peliculón, una oda a la vida impresionante. Si no me gustan estas dos películas, chequeadla. Otra ronda no tiene nada que ver con monstruo, pero bueno, yo lo cuento. Yo os voy dando películas para que veáis. En fin, eso, que la caza tiene similitudes a la hora de afrontar ese tema. En los dos tenemos un conflicto, un contacto físico con un alumno, esa preocupación entre los padres. Lo que pasa es que nada es lo que parece, hasta ahí puedo contar. Se estrena el próximo día 29 y seguramente no esté en tu cinesa de confianza ni en tu multicines favorito. Que a ver, que igual, igual sí, no sé, estoy hablando sin saber. Pero bueno, te recomiendo eso, pues ir a algún cine en el que lo proyecten porque merece la pena. Al igual que merece la pena que te suscribas y que te dejes un like aquí. Yo no te digo nada, yo solamente te lo recuerdo porque me hace muchísima ilusión. Yo a monstruo le voy a poner un 8, ya que me parece de esas pelis que da igual lo mucho que haya pasado, que te vas a seguir acordando de ellas. Te va a dejar marcado y cada vez que la recuerdes dirás, hostia, pues igual, igual esta noche me la veo otra vez. Al final lo peor que te puede transmitir una película es la indiferencia. Que salgas del cine diciendo, anda, vámonos para casa porque hay que remontar esta peli. No me puedo quedar solamente con esta peli. Vamos a ver algo, algo bueno. Así que, ya que sé, esta peli cumple. Y nada más, nos vemos en el siguiente trailer de reacción o movie review. Agur.